Cada vez que me meto un viaje aprovecho para ver un Marcas que Impactan y hoy llegamos a algo extremadamente especial Un compatriota, Huayaco, que se crió comiendo verde y maduro está triunfando en los Estados Unidos pero no solo al ritmo de decir chute, está haciendo plata, le está yendo bien sino que tocó el himno nacional de los Estados Unidos en la inauguración de la NBA Maluma le sabe llevar a sus giras a decir oye, necesitamos guitarrista, tráete al ecuatoriano y llegó a generar una gran relación con él y además es pana de Nacho, con quien estuvo ahora en el Ecuador toca para Thalía y es realmente una cuestión del sueño ecuatoriano no importa en dónde hayas nacido sino hasta dónde quieres llegar Hoy en Marcas que Impactan, la historia de Homero Gallardo Para mí parte del paseo es alquilar un lindo carro si ven este está muy bonito Una de las cuestiones que en Estados Unidos me gusta mucho es Turo pueden ir a ver en Marcas que Impactan que hice de esto este Mercedes lo alquilé por Turo que normalmente es un carro costoso por Turo puedes conseguir uno de estos en 60, 80 dólares del día y que el costo del vehículo lo puedo pagar con mi Mastercard Payphone lo que yo cobro de un registro de marca o una constitución de compañías en el Ecuador en Ulpic.com que es nuestra startup Legal Tech que utilizamos Payphone como la forma de dinamizar los pagos en donde podemos mandar por WhatsApp un link ese pago que nos llega luego lo paso a mi tarjeta Mastercard Payphone y con eso uso en cualquier parte del mundo puedo pagar desde el Spotify hasta el Netflix e incluso el carro en Miami Homero me ha dicho que vive en el edificio Infinity en Brickell Hijo de tanque está lindo bueno y estamos con Homero Gallardo este gran artista ecuatoriano que nos da sentir tan orgullosos como es que un guayaco que le gusta la música viene a parar en Brickell en una zona tan exclusiva con un asunto de vivir de lo que ama ¿cuál es tu historia? ¿dónde empiezas? yo me vine a estudiar música a los 19 años a Miami estudié jazz guitars pero yo empecé a tocar piano a los 6, a los 9 empecé a tocar guitarra en Ecuador con mi padre Miguel Gallardo que siempre me ha apoyado gracias a Dios viene una familia de músicos que está en la sangre viene a estudiar música acá y cuando estudié la música me encantó y todo y de ahí empecé a ir a estudiar grabaciones conocí a un productor y después empecé a hacer giras con Talía con Giancarlo Canela con el hijo de Bob Marley Kimano Marley Nacho, Nicky Jam, Marc Anthony y gracias a Dios que hemos estado construyendo hemos estado haciendo mucha magia con muchas artistas grandes y artistas pequeños lo importante es hacerlo desde el corazón normalmente en Latinoamérica se dice no hay como vivir de la música ¿qué opinas tú en torno a esto? ¿es algo que solo pasa en Latinoamérica y que en Estados Unidos si se puede hacer? ¿cómo lo ves? vivir del arte no solo de la música de todo arte que siempre ha sido como un poquito de tabú yo pienso al final del día que si uno le da el enfoque uno busca la manera de hacerlo uno es genuino uno le da todo el corazón yo pienso que uno puede vivir desde lo que sea siempre y cuando haciendo las cosas bien intentando hacerlo genuino que es lo que hace la diferencia de un producto ya no sé ni en qué libro leí esto creo que se llama Aprendiendo en donde dice ¿cuieres distinto o mueres? y creo que esa originalidad paga mucho ahora amigo ahí hay algo raro ¿qué es eso? bueno eso es un disco de oro que gracias a Dios lo obtuvimos con Paloma Mami un artista de Sony Music ese disco lo hicimos en plena pandemia en pleno encierro como se dice Paloma Mami dijo mira quiero quiero que mande unas guitarras haciendo un desestil lo que sea le mandé ella grabó creo que en Puerto Rico no sé toda la producción y toda la creación fue cada uno individual en su estudio o en su país donde estaba y gracias a Dios hemos ganado el disco de oro también tenemos nominaciones a los Grammys también con Osuna que también fue en pandemia y con Perico y ese león eso fue unos años antes ha señalado como un gran aspecto la creatividad la originalidad que si ves o sea desde la pinta hubo algún momento en donde dijiste quiero vestirme distinto al resto y hago mi propio estilo porque nunca he visto alguien que mezcle media pantaloneta y casaca elegante con sombrero bueno en realidad esa pregunta es increíble yo pienso que no no he visto como que un momento que dije voy a ser diferente yo creo que ha sido con los años simplemente me he conectado con el fashion que es otro arte también casi siempre cuando tengo muchos videos y fotos que vamos con estilistas que me ayudan a vestirme y todo y casi siempre como que yo cojo lo que siento en el momento y me lo pongo si se siente bien no importa que sean diferentes estilos pero si se siente bien conmigo yo pienso que es lo que es normalmente visto es mostrando la rodilla media hasta acá y casaca con sombrero es medio el estilo Homero Gallardo si quizás que si pero en realidad también con los años va cambiando quizás el próximo año sea diferente no sé ¿cuál es un tip que nos puedes dar en torno a la personalidad para vestirte como te dé la gana? hay mucha gente que dice quiero usar ese vestido se ve horrible pero a mí me gusta pero dicen no que vergüenza me van a criticar es sumamente importante conectarse con uno mismo por dentro tú te puedes conectar como quieren llamarlo con todo poderoso con Dios con la energía con el universo si estamos conectados con ello yo pienso que nosotros podemos saber exactamente la misión que tenemos si uno se siente bien con esto de aquí con un short hazlo no importa lo que ve la gente porque por alguna razón tenemos ese sentimiento amigo guantes de box ¿acaso le estás queriendo hacer la competencia al chito vera? no no eso fue un regalo que se llama Julio Molina un amigo mío que tiene una compañía que se llama Dangers fue un obsequio de todo corazón y me encantó en realidad me gusta de repente entrenar como cardio no como boxeador profesional ¿dónde venden guitarras rosadas? es una excelente pregunta casi siempre son customs las rosadas que yo sepa pero esta es Gibson yo llevo una relación con Gibson ya como 5 o 6 años ellos siempre me han aportado en mi carrera en los conciertos videos giras foros entonces como que siempre hemos estado trabajando en conjunto y esta guitarra la he llevado a muchos shows muchos conciertos y todo entonces como que ya es como parte de mi ahora Gibson es la marca probablemente más top de guitarras del mundo ¿cómo llegas tú como guayaco ecuatoriano a que una marca casi te esponsoree? empezó en el 2017 cuando estaba en gira con Maluma me acuerdo el 16, 17 Gibson tiene un showroom en Miami y el director de la banda me dijo mira vamos a conocer el marketing de Gibson para allá conversábamos nos conocimos me dijo mira, mira vamos a trabajar juntos para tus proyectos para tus giras y todo te vamos a dar guitarras y ha sido una relación sólida desde ese entonces ellos te apoyaron ¿ya eras medio famoso en ese entonces? porque entiendo aún no tenías grammy discos de oro no sé si soy famoso pero eso fue eso fue antes de las animaciones y el disco de oro antes de todo pero bueno cuando hay una afinidad cuando hay una conexión y una creencia fluye bien si bien se ve muy bien la guitarra ¿qué detalles hacen que sea especial? bueno, esta guitarra en realidad el color de la guitarra es madera pueden ver acá wow pero yo le puse un sticker rosa pienso que le da un poquito más de de flow personalidad y flow pero la guitarra en sí es madera como pueden ver es una guitarra hermosa ¿cuál es el promedio de costo de una guitarra Gibson? esta guitarra es una Gibson 335 esta está creo que por los 4.000 5.000 no sé exactamente cuánto estarán pero estas pero el Gibson tiene varios modelos de guitarra 2.000 3.000 4.000 pero estas son como más clásicas las guitarras que tienes atrás ¿cuál es la que más añoranza o que tengas alguna anécdota que hayas hecho algo loco? no sé si loco esta de aquí la usé para muchos videos muchas giras también la Gibson Fly'n B la Fender la uso mucho tengo una Taylor que es hermosa por cierto me la dio Taylor esta guitarra también esta es la Taylor es como que la guitarra normal clásica Taylor me la envió hace un año más o menos una guitarra que la uso para grabación casi siempre esta es la Taylor 814C está como 4.000 dólares más o menos pero es una guitarra o sea sea para conciertos o para grabaciones las recomiendo al 50.000% es una guitarra que no va a fallar y suena como Dios en la casa del Homero esa niñadísima sus muebles comprar muebles en los Estados Unidos puede ser un poco complicado no hay la facilidad que uno tiene en colineal en el Ecuador en donde ahora si vas a ir a vivir solo o a tu propio departamento ya no es un tema que te cuesta hasta plata con 3.000 dólares tienes sala comedor y dormitorio y no 3.000 cada uno 3.000 todo y puedes pagar incluso diferidos sin intereses maravillas para ir a vivir en grande te sabes nuestro juramento en guitarra que hombre arrechaza arrechaza amigo excelente que lindo que te acuerdes de Julio Jaramillo cuando aprendiste a tocar esa canción oh wow nuestro juramento yo la aprendí posiblemente cuando tenía 14 años vi algunas películas y series de Julio Jaramillo y veía una constante que por ejemplo tú vas a las tinajeras en México y pides oiga póngame nuestro juramento y te la ponen pero los manes creen que Julio Jaramillo es mexicano o en Argentina le comparaban con Carlos Gardel él tuvo que triunfar en el exterior para que le valoren en el Ecuador ¿cómo ves tú esto? ¿crees que es una realidad para todos fue solo para él? ¿cómo ves que el ecuatoriano ve a su talento nacional? no quiero juzgar ni decir pero quizás en algún momento pasa no sé si solo en Ecuador pero hay un refrán que dice que nadie es rey en su tierra o algo así nadie es profeta en su tierra exacto nadie es profeta en su tierra entonces como que y pasa mucho en realidad artistas cuando uno hace algo en el exterior los medios o la gente como que se impresiona más o se conecta más que bueno está bien en realidad hay que apoyar al artista fuera y por dentro pero también es muy importante creer en nuestro talento de Ecuador y intentar apoyar obviamente yo sé que al final es un negocio también como todo y todos sabemos lo que pasa en las radios en televisión que es ilegal también pero pasa mucho pero bueno tampoco quiero juzgarlo porque todos tienen que trabajar y que sabemos que muchos artistas pagan dinero para que suenen las radios ¿no? pero bueno pero si por lo menos dar una mano a los talentos ecuatorianos pequeños porque talentos hay en Ecuador y hay muchos talentos lo que nos hace falta es una programación una meta una dirección y eso está envuelto mucho en todos los medios ecuatorianos así que si ven que alguien tiene talento de Ecuador que sea pequeño no importa pero intentemos darle una mano siempre ¿la principal lección que te dio tu papi en la vida? disciplina y hard work o sea disciplina fuerte ¿la principal lección que te dio tu mami en la vida? hacer las cosas con amor hay algo que la gente que conoce Homero Gallardo dice putzemejín es corazón siempre es buenas vibras siempre es amor siempre fuiste así o hubo un momento en tu vida en donde tuviste esa transformación hacia tan amoroso y cariñoso quizás cuando empezó la pandemia cuando todo cerró yo pienso que fue una transición de mi vida que me pude conectar más conmigo mismo y con Dios por dentro y por fuera creo que quizás desde hace año podrío decir o siento que hubo un Homero antes y después y justo en ese proceso es que llegan los premios también también sí en realidad desde el 2020 fue la pandemia pero también gracias a Dios con mi tema con los UFO fui el primer ecuatoriano estar en Times Square un Billboard también tuve la oportunidad de abrir American Airlines un juego de el season de NBA como primer ecuatoriano haciendo el ritmo nacional de guitarra tocaste el himno nacional de los gringos en la NBA en la apertura del season fui el primer latino tocar en la guitarra el himno nacional de Estados Unidos aquí en Miami es como que pasaron tantas cosas ese año buenas gracias a Dios pero también buenas por dentro como transformación como persona como alma como artista como todo y yo pienso que si uno está bien por dentro por fuera lo va a reflejar ahora si ven los juguetes de lo mero oye este man si tiene juguetes dentro de esto amigo que juguetes nomás tienes yo pienso que para poder empezar a hacer música no hay que tener muchas cosas y por ejemplo cuando yo empecé o la computadora obviamente sea la alambra que sea un dock es el software el programa para hacer música yo uso logic uso logic porque empecé con logic y estoy acostumbrado pero todo hace lo mismo o sea logic por tools lo que sea un interface que es una tarjeta de sonido que lo que hace es que convierte el audio a lo digital el sonido aquí puedes grabar las guitarras o las voces o lo que sea con el tiempo compre un preamp aunque del interface que es el nuevo interface va al preamp y del preamp va al compresor y del compresor va a la computadora pero en realidad esas son cosas que con el tiempo he comprado y si ven acá también yo grabo las guitarras con el aplicador de guitarras con micrófonos o sea en realidad el sonido de la eléctrica sale de acá tengo uno, dos, tres micrófonos esos micrófonos van conectados a los preamps de los preamps compresores compresores interface entre mi computadora es todo un change es una conexión estos son los pedales de guitarra para sonidos este tiene delay river algunos efectos igual también unos rivers este es como un booster que le da un poquito más de cuerpo como un chorus distorsión wow volumen más o menos eso es cuando regresas al ecuador que es lo primero que comes dulce de tres leches de sweet and coffee en serio voy a ir a ver aquí en la esquina nuestro marcas que impactan de sweet and coffee dice richard pitt y su familia son unos higuetang crees que le hace competencia a starbucks para mi el mejor dulce de tres leches de todo el mundo bueno gracias a dios he tenido la bendición de viajar mucho por la música pero para mi el mejor tres leches del mundo es el sweet and coffee para mi del mundo comida criolla favorita me gusta mucho el yapingacho oh bien hay una cuestión que realmente el yapingacho debería estar en el escudo nacional realmente es una cuestión de otro planeta maluma como carajos haces que se mandiga oye va dale a un concierto bueno en verdad lo que pasó fue en el 2016 me acuerdo yo estaba en gira y pasó una situación con el guitarrista hace tiempo y me llamo el director de maluma yo fui recomendado por el baterista de pitbull por la corista y por un amigo mío que se llama aldo gonzález que es otoriano que ella era en universal music los tres me recomendaron me llamaron me dijeron manda un video urgente tocando para canciones de él mandé el video supuestamente eran como 50 guitarristas que canción tocaste ahora no me acuerdo que canción era pero era una de las más famosas en ese tiempo de maluma fue todo rápido el siguiente día me llamaron me dijeron homero estás elegido hoy mismo un viaje a colombia el siguiente día vamos para viña del mar a hacer un concierto y yo como que bueno fui sin ensayo o sea fue a lo loco fuimos a viña del mar tocamos viña del mar y bueno de ahí nos fuimos adaptando entre los shows estaban pasando porque en realidad estaban ellos en plena gira o sea tiempo para ensayos casi no había fue todo así a lo rápido pero obviamente voy a decir algo rapidito esas cosas pasan y esas oportunidades pasan y se dan porque hay un background por detrás hay una preparación por detrás hay un estudio por detrás hay muchas veces la gente dice ay es que el homero tuvo suerte le llamaron maluma pero hay una parte del iceberg bajo el agua que la gente no ve y que es desde los 14 años ahí dándole con Julio Jaramillo en Guayaquil hasta llegar a estas cuestiones en Miami cuando tú eres parte del equipo de maluma puede ser de un círculo más íntimo con el mijín o igual eres como un empleado más y mantienen sus distancias como se maneja eso en esa producción en verdad todas las artes son diferentes como maluma bueno estuvimos en gira varios años y compartimos mucho con su familia en fiestas en reuniones y todo también me ha pasado con muchos artistas que hago un show que de repente los saludo hola tocamos y nunca más como Nacho Ricardo Canela Fanny Lu tenemos relaciones ya más de familia más que de trabajo obviamente igual hacemos música igual trabajamos juntos y todo pero y también ha pasado como dije antes un show nos vimos saludamos y con Maluma ¿qué relación creas? con Maluma creo que fue una relación muy buena un par de años de gira hay una hermandad con él y más que todo con su familia con el papá de él cuando nos vemos nos abrazamos con la hermana con la mamá viajaba Maluma viajaba con toda la familia casi con la hermana con los padres y bueno con todo el mundo ahí ¿qué es lo que más destacas de Maluma como persona? una de las características que siempre me di cuenta que la tuvo que él es súper familiar donde iba intentaba estar con todos si sea a Europa si iba con su familia entonces pienso que es un valor de admirar e inspirar que la familia es lo más importante que Dios nos ha regalado a nosotros normalmente es raro solo lo he visto a Mike Tyson un tatuaje en la cara cuando te hiciste si dolió mucho que te pongan si ustedes ven aquí tiene un ringo tengo un ringo tengo un par de tatuajes así no en verdad que dolor no dolió mucho el que más me dolió fue el primero que tuve que es acá un par de líneas aquí cuando me hice este dije los siguientes van a ser sutil y pequeños porque no soy tan fan del dolor hay una teoría de que debes tener siempre un número y un par de tatuajes crece en eso y como es la huevada he escuchado eso yo ya perdí la cuenta de mis tatuajes entonces no sé cuándo tengo no me importa paro y paro pero si se da y fluye lo hacemos Homero que le dices al Mijinxt en el Ecuador pucha puede ser en Cuenca en el Tambo en Esmeraldas en Lago Agrio con talento moviéndole a la guitarra pero que dice chuta es que no se puede vivir del arte la gente no valora aquí el arte y que no chuta me va a tocar hacer mi abogado médico youtuber para poder vivir Dios nos ha regalado una misión a cada persona en el mundo o varias misiones y es importante conectarse con ellas y ejercerlas no importa lo que la gente pueda decir o opinen que mierda estamos dando clics contra cero obviamente estamos con una cultura que de repente en nuestros países todavía suele ser un poquito cerrada pero lo más importante es hacerlo como toda carrera nos vamos a caer nos vamos a levantar caer y levantar perseverancia disciplina fe y creer creer mucho y creer en Dios y creer que eso va a funcionar y la conexión es lo más importante y ser uno mismo que al final todo se va a dar poco a poco si ven la vista que tiene mi amigo Homero de su departamento es una belleza en pleno bríquero tiene piscina ay tiene piscina tu departamento el edificio Homero el mejor consejo sobre plata que te hayan dado en tu vida bueno una vez estuve en Chile y tengo un tío mío que me dijo Homero cuando tengas un dinero ahorrado o algo invierte en bienes raíces porque con los años va a subir la plusvalía y es un dinero que no se va a depreciar ¿tienes tu ya inversiones inmobiliarias? ahorita tengo dos apartamentos aquí en Miami estoy comprando otros desmedientes a finales de fin de año estoy esperando de que baje en los intereses para hacer el siguiente pero bueno obviamente cuando sea con los años más grande uno de mis hay jobs como se dice es inversiones si tú le lees a Rey Dalio estos manes hablan sobre que estamos en recesión porque están subiendo la fe los tipos de intereses para realentizar la economía que es raro que un músico esté enterado de tasas de interés de mercado inmobiliario ¿qué haces para estar al tanto de eso? ¿tienes algún azor? ¿lees? ¿hay algún audiolibro que diga cómo manejar esa huevada? tengo un tiktok que hay en tiktok en las mañanas cuando me estoy alistando para entrenar escucho un mexicano que habla mucho sobre dónde va la dirección de la economía en qué se puede invertir en este momento qué inversiones se puede hacer cuando hay un crash cuando no hay un crash entonces como que me gusta mucho en realidad parte de mi familia ha invertido en bienes raíces entonces como que está en mi sangre también ¿cómo se llama el mexicano que da los tips? a ver si ven este es mi pana Salomon Rinque no le conozco pero le sugiero aquí el podcast Emprende Duros del man en Spotify buenazo y está como Salomon Rinque en redes sociales en Instagram en TikTok está como A-M-G-C-O-O-L de lo que he oído ellos señalan que para agosto para el último trimestre del año se viene una gran recesión en los Estados Unidos que lo que ha pasado hasta ahora es juego de niños y que incluso puede ser una recesión que viene con esta inflación que o sea puede estar complicado pero en toda crisis hay los que lloran y los que venden pañuelos hay que estar informado para estar en el lado correcto de la historia me encanta el estilo de Lomer es un man que recuerdo la última vez que nos vimos fue en México en la charla de Tony Robinson estaba el Milan Ludueña el Guzmir Javier Erbas Daniel Molina estaba un gran grupo de ecuatorianos y el man destaca pero destaca con un aura medio rara así humilde sencillo práctico amoroso cariñoso y es un man realmente fácil de querer si tú oyes como en la pandemia que todos tuvimos un bajón emocional fue su momento para subir su nivel energético conectarse con su ser y empezaron a llegar otros premios realmente grandes son cuestiones que realmente llaman la atención quien mucho trabaja poco trabaja esto no es solo de pasar apagando incendios o haciendo cosas hacia el exterior hay que trabajar ese mundo interior y eso nos llevará a la máxima que siempre recordamos a todos los ecuatorianos que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y aquí tienen un par de videos más de ecuatorianos locos por el mundo que espero los disfruten